Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Estamos acá en Finning Express, en la comuna de Quilicura para hablarles un poco de la maquinaria Caterpillar específicamente retroexcavadoras nosotros actualmente en el mercado tenemos dos modelos de retroexcavadoras la 416 y la 420 que actualmente se encuentra en la línea F2 serie F2 de esto les vamos a hablar un poco en profundidad y vamos a detallar algunas de las diferencias que tenía con la anterior serie E la cabina, vidrios planos respecto a la serie anterior totalmente planos, de fácil recambio estanque de combustible plástico con recubrimiento metálico para evitar golpes o daños a este escalera con panel de ruptura flexible el renovado diseño del pantógrafo también aprovechando el cambio del limpia parabrisas de la parte superior se hizo un corte en la cabina lo cual permite que cuando la máquina está trabajando con el pantógrafo arriba tenga el operador mejor visibilidad hacia el balde la serie F2 cuenta con un motor como ya les dije 3054 con turbocompresor de 100 caballos de fuerza un peso total incluyendo la cabina 12.000 kilos pasando un poco a la parte trasera de la máquina tenemos los estabilizadores con protección de cilindro estabilizador que se encuentra acá lo que permite una mayor durabilidad del cilindro en caso de que material caiga sobre el estabilizador tenemos el diseño del boom el cual es curvo lo cual ayuda a la manipulación de materiales sobre todo tubos también el stick cuenta con estas ranuras dentadas que nos permiten agarrar de mejor forma tubos o materiales que queramos acarrear con nuestra máquina el boom cuenta también de serie con una protección la cual nos protege las líneas hidráulicas de cualquier daño que puedan tener en la serie F2 se cambió la posición de la batería desde la parte de la caja de herramientas hacia la parte delantera de la máquina las cuales les mostraré más adelante por lo mismo la caja de herramientas cuenta con un espacio anterior bastante amplio al no contener la batería en su interior por otro lado frente a emergencias cuando la máquina se quede sin batería tenemos un borne positivo bajo la puerta de la cabina y al costado de la caja de herramientas el borne negativo como les comentaba dada la nueva posición de la batería la cual se ha reubicado en la parte delantera de la máquina tenemos esta tapa la cual al levantarla y ver bajo esta goma tenemos la ubicación de la batería además podemos observar también que ambos radiadores son abatibles los cuales nos permiten un fácil acceso a la limpieza de la máquina también al cerrar la tapa principal podemos abrir independientemente de esta podemos abrir una tapa superior la cual nos da acceso a dos cosas nos da acceso a poder limpiar los radiadores y acceso al cortacorriente principal otro de los cambios en la serie F2 es la nueva posición del botón de apertura del capó el cual pasó del exterior de la cabina al interior de la cabina al abrir el capó tenemos fácil acceso a los puntos de serviciabilidad de la máquina incluyendo estos paneles laterales que pueden ser retirados para un mejor acceso al interior de la máquina tenemos acceso a todo el instrumental incluido el keypad caterpillar el cual cuenta con una clave de 6 dígitos que sirve para control del operario o del dueño de la máquina tenemos el volante que es regulable en altura el botón de bloqueo de diferencial el cual fue cambiado desde el piso a un costado de la palanca otra de las características de la serie F2 es los modos de andar los cuales son tres tenemos el modo 4x4 modo 4x2 y modo 4x2 con bloqueo en las cuatro ruedas en la serie F2 en su modelo 4x20 a diferencia de 4x16 cuenta con joystick para operar el aguilón los cuales son ajustables la ventana trasera además es dividible en dos partes la primera parte de abajo la cual se puede subir para operar en plena comodidad y además se puede sacar el panel completo hacia arriba empujándolo de esta manera en términos generales la serie F2 es bastante equipada y cuenta con radio con bluetooth estuche portaobjetos una amplia y cómoda guantera que sirve para guardar colaciones las ventanas son totalmente abatibles y se enganchan una con otra junto con la puerta además de puerta de acceso por ambos lados también la serie F2 cuenta de serie con aire acondicionado para sol de fábrica en todos sus modelos y luz de servicio interés todas nuestras retroexcavadoras cuentan con el apoyo auxiliar para un pulgar y además como opcional brazo extensible adicionalmente se le pueden agregar terceras funciones para martillos garras o cualquier otro aditamento una adicional más que cuentan nuestros retroexcavadores son los faldes almejas con el cilindro de acá y horquillas portapalet con el cilindro de acá con el cilindro de acá y